Quiero olvidarme de tu cuerpo Pero te recuerdo y te siento Siento que tu sombra anda jugando Con mi mente Dime que le digo que hago Hasta sin culpa dije te amo No quisiera verte Pero aún no te he olvidado Dame, dame, dame tranquilidad No te quiero pensar No te quiero soñar Dame, dame, dame tranquilidad No te quiero borrar Soy un baby Ay, 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 ay Que bien se siente Que aunque te mientes Yo sé que tú Ay, 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 ay Piensas en mí como yo pienso en ti Ay, 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 ay Lo que bien se siente Que aunque te mientes Yo sé que tú Ay, 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 ay Piensas en mí como yo pienso en ti La C y la L No intentes nada Al contra la corriente Bebé, no sé por qué te mientes Si tú y yo nos amamos Y no vivimos con la gente No sé a quién engaño No tenerte me hace daño Y si me preguntas No te miento Que te está Corre Escapa de esa relación Y no lo que sé tanto Alejazo a tu corazón Escucha tus sentimientos Que ellos tienen la razón Tú tienes una pregunta Yo te tengo una contestación Ay, 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 ay Que bien se siente Que aunque te mientes Yo sé que tú Ay, 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 ay Piensas en mí como yo pienso en ti Ay, 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 ay Que bien se siente Que aunque te mientes Yo sé que tú Ay, 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 ay Piensas en mí como yo pienso en ti Ay, 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 ay Y aunque te esconder La C y la Llega me pásenlo otra vez No puedo negar que soy adicto a tu piel Esos dulces me saben a bien Quiero tenerte, quiero besarte Matar las ganas pa' luego olvidarte Y de la nada parece una sombra Que me acaricia y siempre me nombra Quiero tenerte, quiero besarte Matar las ganas pa' luego olvidarte Y de la nada parece una sombra Que me acaricia y siempre me nombra Ay, 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 ay Que bien se siente Y aunque te mientes Yo sé que tú Ay, 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 ay Piensas en mí como yo pienso en ti Ay, 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 ay La Z y la L Una hechiza Ya, mon bandos Far La Z y la L Sagren y Lenox Hay algo que siente Que no puedo olvidar Jumbo Jumbo El que produce Es solo Gabi Music All Green Motivando Dos